1-5-0-2-2-0-0-3 1-5-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3 Nueve palos y ni tu agencia ni cultura me han metido en cintura En esto hay que me cuenta Compay no cae de fly ¿Qué tú inventas? Caray ahora con mente pierde la seguridad Y con seguridad también esto a tu enfermo y tu mamá Vamos a quitarnos el disfraz Ahora me odias porque viajo Y compro mis cositas con el fruto de mi trabajo ¿Por qué carajo duele mi prosperidad? Si no lo hago con la plata que te ropa el gobierno Y tú no dices nada puta No me discuta que es cierto Ahora te ocupa que me preocupaste por cuanto gané por concierto Y en el señor decoraron dice Déjate drama ¿Quién ping de ustedes va a vestir y alimentar mi chama? Jamás me vendí Estoy aquí arriba el libro y tú nada más diciendo Mío si así Sigo porque sé quién soy Y ando sin miedo viejo Y esto sigue así porque tú sigue así Siendo un pendejo Me mantengo lejos de todo Mi vida controlo Explicaciones a mi familia Yo siempre ando solo Escojo a los que abro mi corazón Y doy mi mano En más de una ocasión Llego traición del más cercano Vamos Me queda carga todavía Sagan de la vía Tú tu nack y tu banda escutilla Arranca mía No resistes Échame a la policía Dile que me viste Salgando con tremenda guapería Pese a tu putería Venga me mantengo cuenta Represento lo que tú vives Pero no enfrenta Comenta y chisme fomenta Si va a seguir comiendo Toda esa pinga Toma agua y compra caramelo de menta Que no te esquivo Que ni te troque con el chao No te corte porque estoy cerrado Desde que toque que tú llevas dicha Va a ser sin gas Que me llamo bien y que viva el nuevo pedazo Y todavía Tengo firme aquí No me ragao Que sigo fagao Como el primer día Dile que todavía Yo tirando a matar ¿Quién me va pa' acá? Yo no cremo ustedes Ni en la policía Dile que todavía No fuera en el ojo Dile que todavía Ya darte más que viene Dile que todavía Sigo haciéndome el cabrón Y que ando con tremenda guapería Segundo round Esto no se ha terminado Mareado Aunque ha bastado Con el guan Pa' que vean tener caos He estado en mi lado Virao Sigo palmao No he cambiado Soy el mismo Bueno Un poquitico más pesado No sé si te habrás pensado El tiempecito que ha pasado Repletico el barbarán De gente de todos lados La echaban Pero la censura Trajo el fin de esta Y nadie llamaba a Gianni Pa' decirme Donde era la fiesta Y todos son amigos Y más que amigos hermanos Así se anuncian Pero nadie se ensucia las manos El alma de los tuyos Se ve mejor desde abajo No encajo en el embuste Al que no le guste Tiene dos trabajos Yo tengo uno Y ese uno me dio respeto De mis blancos De mis prietos Los demonios Los de guetos Miki, friki, rap Y rata, repas, gay Toda es la mía Yo he firmado autógrafo Tengo re policía Esto tenía que pasar Tú lo sabías Ya chico Que habría mágico Si mantenía el lápiz Yo Contra todo pronóstico De apiaste plástico ¿Quién lo diría que un día Vos me parás? No quiero guaras Terrorista Si me ves dispara Yo meto el pecho derecho Contra las balas De los muchos que lo han hecho Y de los pocos que me han dado la cara Solo soy uno más Marcando diferencia El uno No Pero va más de uno La referencia Rap con potencia No rap competencia Simplemente rap Sin ciencia Rap con ciencia Nobisap Madrid Sevilla Granada Bogotá Medellín Tenerife Miami A 90 millas DF Chile Maracay Quito Lima Es B Que pinga Estoy de nuevo aquí Esto pa' que no Te esquivo que ni te troque con el chao Porque porque estoy cerrado Desde que toque Que tú Lleva dicha Guau Que me llamo Y aquí que vivo El nuevo pedazo Y todavía No firme aquí No me raga O que sigo Maga Como el primer día Dile que todavía Tengo tirando a matar ¿Quién me va a pagar? Yo me pregunto Y en la policía Dile que todavía No fuera en el hoyo Dile que todavía No voy a darte más Dile que todavía Sigo siendo un recabro Y que ando con tremenda guapería Dile que también También solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.